Sois muchos los que me preguntáis por los coches que más me gustan entre todos los que he probado, que son muchos. En el primer vídeo los dividí por épocas, pero luego he pensado que mejor por tipos de coches. Y hoy tocan los más divertidos, los deportivos. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Pues para hacer este vídeo me ha costado elegir. Me ha costado elegir porque había hecho una lista de 20 coches. 20 coches que al final he dejado en solo 5. Y os preguntaréis, ¿por qué solo 5? Pues os lo diré porque aprecio mi vida. Y hoy el rodaje ha sido muy duro, me he dormido y he llegado tarde. Y si hago un vídeo larguísimo, Rodrigo me mata. Además, os debo confesar que hay otro motivo. Muchos de vosotros, a través de los comentarios, ya sabéis mi vida. Y mi vida es que estoy de mudanza. No tenéis ni idea de la cantidad de revistas, libros, fotos en papel, diapositivas, CDs. Tengo montones de cosas de todos estos años. Y muchas de esas fotos las quiero repescar. Porque cuando cuento que he probado tal o cual coche, pues me encanta poner la foto de cuando probé ese coche. O puedo poner incluso la portada de la revista. Además, así veis que no os estoy engañando. Pero además me hace ilusión porque me veo con pelo cuando era más joven y esas cosas. Pero, en fin, como yo creo que en un mes o dos, si Dios quiere, ya habré organizado todo eso, pues en ese momento haremos listas de coches favoritos, probablemente más largas, si me dejan los chicos de producción. Pero bueno, todo se negociará. Vamos a empezar con esta lista. Alfa Romeo 4C Este es un coche bastante actual, pero es que es un coche que me encanta. Yo he leído y he oído por ahí, dice, es que es casi tan bueno como un Ferrari. Bueno, personalmente yo creo que hay cosas en las que es mejor que algún Ferrari. Es un coche que pesa 920 kilos, tiene 240 caballos con un motor turbo, cambio secuencial, por supuesto, el motor va central, que es donde debe ir, y tiene un chasis de carbono que es una maravilla, una auténtica maravilla. No es un coche fácil de conducir, porque ya sabéis que los coches con motor central son coches un poquito más complicados de conducir que uno normal. Y además tiene varios modos de electrónica, donde tienes diversos reglajes de motor, de suspensiones, de entrega de potencia. Hay un modo que es para ir road, para ir por la carretera. Y hay un modo que se llama Dynamic, en el que el coche tiene un comportamiento un poco más progresivo. Y para los más valientes, tiene el modo Race. Aquí ya estamos sin red. La electrónica prácticamente no actúa, salvo ya cuando las cosas se ponen muy, muy complicadas. Y realmente es cuando disfrutamos del coche de verdad. Para que os hagáis una idea de hasta qué punto es un coche delicado, recuerdo que un compañero mío que tenía el coche de pruebas, me llamó para pedirme un favor, que le ayudara a llevar el coche a devolverlo a la marca. Los coches no lo dejan un tiempo y luego hay que devolverlos, desgraciadamente. Y llovía a mares. Y yo le dije, bueno, ¿qué pasa, que no tienes otro coche? Y dice, no, no, es que me da miedo llevar este coche con tanta lluvia. Un periodista del motor, un tío que prueba coches, y le imponía un cierto respeto llevar este coche sobre nada, un diluvio. La verdad es que estaba lloviendo muchísimo. Es un coche que no es fácil de llevar. Cuando vas a probar este coche y abres la puerta y ves todo el chasis de carbono que está ahí, desnudo, no está tapado, se ve perfectamente. La verdad es que ya se te ponen los pelos como escarpias. Es una auténtica maravilla. Como anécdota os puedo decir que en este coche el capó delantero no se abre. Bueno, de hecho, no hay capó. Ahí no hay nada que te pueda interesar. Hay partes de la mecánica y realmente, si tienes que llevar algo, lo tienes que llevar en el habitáculo que es muy pequeñito. Pero a pesar de eso, es un coche que me entusiasmó por comportamiento deportivo, por tacto, por placer de conducción. Y entre unas cosas y otras, que lo probé en varias ocasiones, pues tuve el coche casi diez días. Y recuerdo cuando fui a devolverlo. La persona de comunicación, es una chica muy mona además, que salió a atenderme y me dijo, tienes mala cara, ¿qué te pasa? Y le dije, pues ¿qué me pasa? Que tengo que devolver el coche. Es que me da mucha pena. Y la verdad es que, no te digo que se me saltaran las lágrimas, pero me puse muy triste. Bueno, es lo que tiene la profesión. BMW M3 E30. Os hablo del E30, que para que lo sepáis, es el primer BMW M3 que existió. Yo tenía 26 añitos, o sea, hace unos pocos de años de esto. Y recuerdo que trabajaba para la revista Automóvil. Y llegó una carta de BMW, una carta de BMW que nos emplazaba para invitarnos a probar el nuevo modelo, que iba a ser una revolución dentro de la marca, que era el M3. Y además, lo mejor que te puede pasar, a un circuito. En concreto, al circuito de Valelunga. El circuito de Valelunga es un circuito que tengo especial cariño, porque adoro el Jarama. El Jarama, como sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento, está a 28 kilómetros al norte de Madrid. Y Valelunga está a 28 kilómetros al norte de Roma. Hay muchos paralelismos. El circuito de Valelunga, no voy a decir que sea mejor, pero es mucho más largo. Para los más listos, que sois muchos, sabéis que el circuito de Valelunga, realmente el nombre oficial es Autódromo Piero Tarufi. Os lo digo porque la palabra Autódromo, que en castellano casi no se usa, a mí me encanta, y porque algún día haremos un vídeo de este personaje, de Piero Tarufi. Ahora todo el mundo sabe lo que es un M3, un M5, todo el mundo sabe que BMW y M ya más o menos se espera qué tipo de coche es, pero en este momento no era tan fácil. Es cierto que ya había el BMW 535M, no el M5 que es otro coche. Y que ya BMW tenía en mente, ya le había dicho, que el departamento de Motorsport iba a hacer una serie de coches muy, muy especiales. Pero no sabíamos muy bien lo que nos íbamos a encontrar. Recuerdo perfectamente la conferencia de prensa donde empezaron ya a calentar motores. Empezaron a contarnos qué era un M3. Pues era un Serie 3, más ligero, más potente, pero con motor cuatro cilindros de 200 y pocos caballos. Muy equilibrado, con unos muy buenos frenos, unas suspensiones deliciosamente puestas a punto. Bueno, yo honestamente ya es que estaba babeando con lo que me estaban contando. Estaba deseando subirme al coche. Y luego salimos de la sala de prensa y estaban ahí todos los coches, además en colores muy bonitos, en línea. Yo ya fue un amor a primera vista. Me enamoré, me enamoré de ese coche. Y luego salimos a probarlo en circuito. Y fue lo que más me sorprendió. Porque, primero, os hago un recordatorio. Estamos hablando de una época donde los coches tenían ABS y nada más. Ni tenían control de extracción, ni control de estabilidad, ni control de nada. Ahí no había red. Y más en un coche, estamos hablando de un coche ligero, que pesaba un poco más, unos 1.200 kilos, potente y con eje trasero motriz, con propulsión trasera. O sea, no era un coche fácil. Yo empecé a rodar y me sentí súper cómodo. Iba deslizando con suavidad. Era una maravilla. Como anécdota os puedo contar que el que era mi jefe, había sido mi jefe hasta hace poco, salió detrás de mí. Yo cuando lo identifiqué, pues tenía 26 añitos, pues dije, este le tengo que dejar atrás. Y empecé a tirar, empecé a tirar, empecé a tirar. Y él me seguía, pero cada vez con más dificultad. Con tanta dificultad que la cosa acabó mal. Y plegó en una bajada rapidísima que hay en Vallelunga a la izquierda. Se salió. Yo me temí lo peor. Bueno, al final, fue un poco de chapa y nada más. Pero bueno, ahí mi ego ganó muchos enteros y me gané el odio de mi exjefe. Pero bueno, como era mi exjefe, ya me daba igual. Si alguno tenéis interés en ver ese reportaje, se publicó en la revista Automóvil por el año 86, cálculo, y se llamaba, por cierto, Bodybuilding, por un título que puso el director de la revista que a mí no me gusta nada, pero bueno, el director es el que manda. Citroën Visa GTI. Este coche es claramente un patito feo. ¿Un patito feo por qué? Porque el coche, entre comillas, es famosillo, el que le gustaba a la gente, el que molaba, era el Peugeot 205 GTI, que era un coche, bueno, pues, más bonito, sin duda, pero como más refinado, más cortito, además, más compacto. Y el Visa era un coche, bueno, pues, que a la gente no le parecía un coche bonito. A mí me parece que tiene su encanto. ¿Y qué hizo Citroën? Pues Citroën cogió el motor, cambio y todo el eje delantero del Peugeot 205 GTI y se lo metió al Visa. Si os fijáis en las fotos, veréis que tiene unos aletines delanteros muy anchos, porque el Peugeot 205 era más ancho que el Visa. Pero en el eje trasero, no, en el eje trasero, aunque lleva aletines, el eje era igual de ancho que en el Visa. Es decir, era un coche que es muy típico de Citroën. Ya pasaba con el DS, pasó con el SM, pasó con el CX, que era un coche con un eje delantero claramente más ancho que el trasero. Lo que hacía que el coche fuera bastante más ágil de lo que hacía pensar su tracción delantera. Bueno, el coche iba de maravilla. Encima, era más barato con 205 GTI, pesaba algo menos y era un coche muy, muy, muy agradable. Yo recuerdo que lo probé, hice muchos kilómetros con él porque fui a ver las pruebas deportivas que se hacían en el circuito de Alcañiz, un circuito que va a salir a relucir en más vídeos y que en el vídeo que estamos preparando de las Copas Renault lo nombran mucho. Era un circuito urbano, espectacular, rapidísimo, con un público muy entendido y muy entregado. Bueno, fui a cubrir esa prueba, pero al volver, en vez de volverme de Alcañiz-Zaragoza-Madrid, decidí que no, que me iba a la Metilla de Mar. Es una carretera, para los que no las conozcáis, muy recomendable, que pasa por varios parques naturales y, bueno, en vez de tardar cuatro horas, pues tardé casi un día en volver, pero me hice un viaje absolutamente maravilloso. Además de este coche, recuerdo perfectamente la sesión de pruebas. La sesión de pruebas, que guardo una foto, que podréis ver, la hicimos en una curva que era una sala bajada. En esos tiempos, no era como ahora. O sea, hacer las fotos de los coches de pruebas en condiciones muy extremas era lo que molaba y todas las revistas casi te diría, casi os diría que nos peleábamos por ver quién hacía la foto más duro. Era una curva que en realidad no era tal, porque era una carretera que tenía un desvío muy cerrado y había un desnivel importante. Entonces, al tomar esa curva muy cerrada, el coche se podía en dos ruedas, levantaba las dos ruedas y luego caía en la salida de la curva. Era espectacular, la verdad. Y como anécdota os puedo contar, no voy a decir qué coche es porque dejaría muy mala la marca, pero hicimos una comparativa con varios coches y uno de ellos, al hacer esa pasada tres o cuatro veces, se deformó el chasis. Era tan bestial esa curva que cuando le hice, además conducía yo, el culpable fui yo, hicimos tres pasadas y cuando fui a salir no abría la puerta y nos dimos cuenta de que el monocasco se había retorcido. En el VISA no le pasó nada de eso, tomó la curva fantásticamente y era un coche que me encanta y que por eso está aquí. El siguiente es el Porsche 928 S. Es un coche que antes de probarlo me había seducido porque primero salió la versión normal del 928 y yo había leído de ese coche, me lo sabía todo. Pero luego, cuando empecé a trabajar ya como probador, hicimos una súper comparativa de coches deportivos y carísimos entre los cuales estaba el Porsche 928 S. Quizás muchos os sorprenderéis que el primer coche, el primer Porsche favorito que nombro no sea un 911, sea un 928, pero yo os lo voy a explicar. Yo con el 911 tengo una cierta historia de amor y odio. ¿Por qué? Cuando era el lector, simplemente era un lector, el turbo era el coche de mis sueños, era el coche deportivo por antonomasia, pero luego tuve la oportunidad de probarlo y cuando lo probé, lo confieso, me decepcionó. No porque el coche no tuviera un acabado magnífico, corría, frenaba, pero era un coche tan complicado, tan complicado. Es que era un coche que entrabas en una curva, subviraba, se iba del eje delantero, te costaba meterlo en la curva, pero cuando acelerabas de repente se iba atrás con el motor ahí colgado, era difícil de controlar. No era un coche nada fácil, nada fácil. Luego, a medida que fui conduciendo, fui conduciendo mejor, fui conociendo mejor al 911 y las sucesivas versiones han ido mejorando hasta la actual, que tiene un comportamiento fantástico, me he reconciliado mucho y de hecho sería uno de mis coches favoritos un 911. Pero en su momento este 928 S pues me causó una impresión enorme. El 928 S es otro patito feo porque fue un coche mal recibido por los porchistas, un coche que llevaba un motor delantero, era un 800 en V, refrigerado por agua. Bueno, el coche, vamos a ser sinceros, no triunfó, incluso tuvo una época que ya han pasado unos años que ni siquiera como coche usado, coche de colección, se le valoraba nada, tenía unos precios bajísimos, es una pena no haber aprovechado a comprar ese coche en ese momento. Pero ya sabéis y si no lo sabéis os lo digo, que yo tengo una cierta querencia, me gustan los coches, estos coches típicos llamados patitos feos, coches que realmente siempre han estado a la sombra de otro. Y aquí os tengo que confesar en voz baja, voy a hacer una confesión que seguro que alguno lo oiréis y eliminaréis la suscripción del canal. Me encanta el Fiat Múltipla, pero el Fiat Múltipla el primero, el que a todo el mundo le parece feísimo, pues a mí me encanta, pero yo soy así. Recuerdo la prueba, volvemos al 928S, recuerdo la prueba porque el coche que nos dejaron para probar era un coche carísimo en esa época y no era un coche de pruebas, era el coche del presidente de la marca. El presidente de la marca tenía un 928S que cedía, para esto era presidente, a los periodistas para hacer pruebas. Y yo en mi carrera como probador os confieso que he tenido muy pocos accidentes y serio, ninguno. Pero el primero, el primero fue con este coche, con el coche del presidente de Porsche, porque los fotógrafos y los cámaras ahora que no mire Rodrigo son una lacra para la humanidad porque siempre deciden hacer, tomar la foto en la curva más peligrosa, donde no hay visibilidad, es una curva rápida, no hay un arcén y yo le digo, pero ¿por qué no podemos hacer una otra curva? Que veamos, no, 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 es que en esta la luz me viene muy bien la soma y tal. Bueno, pues estábamos haciendo las fotos, una curva rapidísima, ciega y que tenía un arcén no en muy buen estado y claro, además el fotógrafo decía, no, no, entrad rapidito, por lo que os contaba, que se buscaban fotos así que tuvieran chicha. Yo me acuerdo que el coche lo había traído el chofer del presidente de Porsche y para hacer las fotos lo cogía yo. Hice varias pasadas y en una de ellas se me fue atrás, se me fue lo suficientemente rápido y me salí de la carretera. Tengo las fotos que estaréis viendo, el coche no se hizo nada, milagrosamente, solo un spoiler que tenía delantero muy pequeñito, se quitó, lo pudimos poner y no pasó nada, pero el que estaba más asustado no era ni yo ni el jefe de pruebas, era el chofer de la marca que cuando vio el coche fuera de la carretera creo que casi le da un desmayo. Pero bueno, no pasó nada, pudimos probar el coche largamente y la verdad es que es un coche que vale la pena. No es como un 911, es un coche mucho más fácil de llevar, digo, como un 911 de la época, mucho más cómodo, un GT, práctico, porque además tiene un maletero razonable con un portón trasero, un coche de diseño muy particular y a mí es un coche que me encanta. El siguiente coche de la lista es un Golf, un Golf muy concreto, hablo del Golf GTI, el MK2, la segunda versión y el 16 válvulas. La verdad es que este coche me gusta por dos razones, una, porque fue el primer coche deportivo, prestacional, de 16 válvulas que probé y otra por algo que en su momento y hoy día pues considerábamos un defecto y era que este coche, al principio los coches de 16 válvulas no tenían mucha potencia abajo, había que subir mucho de vueltas y este coche era así, era un motor que tenía, si no recuerdo mal, 136 caballos, pero para conseguir esos caballos había que llevar el motor alto de vueltas. La verdad es que me atrevería a decir que un 8 válvulas, el mismo coche pero de 8 válvulas es un coche, por decirlo de alguna manera, más redondo. Ya muchos sabréis que es uno de mis coches, el que tengo como clásico es un Golf GTI, MK2, 8 válvulas, pero me gustaba más el 16. Y además, os voy a dar una exclusiva, os voy a dar una exclusiva porque hice una prueba que jamás se publicó, pero muy divertida porque cogimos un Golf de 16 válvulas y un Golf de 8 válvulas, pero cambiamos los anagramas y disfrazamos al 8 válvulas de 16 y al 16 de 8 y así se lo dejamos probar a varias personas y todos, todos, sin excepción, decían que bien va el 16 válvulas, se denota que tiene más fuerza, más potencia y en realidad era el 8 válvulas y es que para sacar partido a ese coche de 16 válvulas había que tirar de revoluciones, había que subir de revoluciones, era un Golf en el sentido de que era un coche fácil de llevar, progresivo, siempre os digo que el Golf tiene mucho mérito porque en el fondo no tiene nada especial pero está tan bien hecho que va muy bien y además la unidad de pruebas que tuvimos pues tiene un color muy particular, un color verdecito, algunos me diréis que soy un poco hortera pero a mí ese color me encantaba. Y ya hemos llegado al final, algunos diréis ¿falta el coche del día? no, no falta el coche del día porque en un vídeo como este pues no hay coche del día porque cualquiera cualquiera de los 5 me vale. Coche del día, coche del día, coche del día. Bueno, pues ya oís, tiene que haber coche del día así que diré como en los Oscar. And the winner is... Y entre estos 5 elegir uno pues voy a elegir el Alfa Romeo 4C. Voy a elegir el Alfa Romeo 4C porque es un coche que es realmente, realmente divertido de conducir y que está en ese límite de poder usarlo casi todos los días. Es un coche que no tiene maletero, es bajito, hasta cierto punto incómodo pero yo desde luego si tuviera uno me iría a trabajar todos los días en el Alfa Romeo y llegaría incómodo con olor de riñones pero con una sonrisa de oreja a oreja. Y ahora sí, ahora sí que hemos acabado, ahora sí que os digo aquello de que si os ha gustado el vídeo dar un like, si estáis oyendo el podcast también podéis dar un like, en YouTube hay una campanita que si la apretáis os avisamos del próximo vídeo, por favor, suscribiros, por favor, mirad otros vídeos porque algunos me decís ¿Haz un vídeo del Porsche 911? Es que ya lo he hecho. ¿Haz un vídeo del Ford GT40? Ya lo he hecho. Somos un canal joven pero ya tenemos seis cincuenta vídeos, echadlos un vistazo, suscribiros porque así no os perdéis ninguno y sobre todo, lo más importante, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!